Bueno, estos son los agapornis que nacieron a partir del día 13 de noviembre Estamos a 25 de diciembre y ya han comenzado a salir del nido, de la caja nido Para nada son papilleros, son alimentados y educados por los padres En un principio fue la madre la que alimentó a las crías pequeñitas pequeñitas Observándolos varios días, era la madre la que alimentaba a las crías Pero posteriormente el padre alimentó a los tres y a la madre cuatro Y ahora está indicándole y educándole que salga ya del nido Yo considero que hay que intervenir lo menos posible en los animales O sea que yo no alimentaré a las crías con papilla ni nada de esto Considero que son los padres los que tienen que ejercer esta función Ni estoy a favor de los papilleros ni en contra Simplemente que estoy a favor de lo que haga la madre naturaleza En un principio puso la madre cinco huevos De los cinco, dos creo que desaparecieron Los tiraría o lo que fuera, yo he limpiado y no he encontrado nada más A partir de ahí el padre alimentó a la madre todos los días La madre incubaba y no salía para nada El padre alimentaba a la madre Y posteriormente la madre alimentaba a los pequeños Pero a partir de cierto momento el padre alimentó a la madre y a todas las crías Y ahora le está enseñando a salir ya del nido y a alimentarse Y algunos ya están empezando a comer solos Y ahora le está enseñando 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 a comer solos ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.